Hola chicos, yo soy Happy y empieza octubre. ¿Y eso qué significa? Pues que empieza de nuevo Inktober. Hace dos años hice este vídeo de aquí explicándolo un poco, pero como me estáis preguntando otra vez por redes sociales detalles sobre este reto, pues ahí va. Inktober es un reto inventado por Jake Parker que consiste en hacer un dibujo a tinta cada día de octubre. Él ha propuesto unos temas para la gente que no tenga ideas, pero vosotros os podéis poner los vuestros propios y no es necesario seguirlo a rajatabla. Es un poco como el Mermaid, que era dibujar sirenas en mayo. Vosotros lo interpretáis como queráis. Yo he hecho una traducción de los temas que ha propuesto Jake Parker, os lo dejaré en la caja de descripción también. Y este mes voy a Fogote porque hace dos años lo intenté empezar y hice más o menos cuando pude, el siguiente un poco peor y este tengo el tiempo necesario para hacerlo. Así que os enseño el primer dibujo. En primer lugar os voy a hablar de los materiales que voy a utilizar aproximadamente para todo este Inktober. He comprado este block de 20 hojas de Winsor & Newton, se llama Bristol Bowl, pues es papel hecho para rotulador y tinta. El tacto es súper suave y no traspasa. Luego en principio voy a utilizar los Promarker de Winsor & Newton de un set que vienen seis, desde el negro hasta el gris claro. Esos me los reservo más para colorear. Para hacer la línea voy a utilizar los Sakura Pigma Micron, que suelo utilizarlos casi siempre. Y para hacer el boceto previo pues un lápiz 2HB y una goma de borrar. Con todo esto vamos a empezar. Vale, en primer lugar iba a utilizar el tema que propuso Jake Parker para el primer día, Swift, que es rápido. Pero conforme el dibujo ha ido avanzando, pues al final se ha quedado en algo menos rápido y más bien que simuló un despegue. Así que va a ser más bien despegar. Como veis empieza el boceto a lápiz y es una figura simétrica, más o menos, con un animal fantástico desplegando sus alas. Y en cierto modo, ahora que lo pienso, pues estoy ahora mismo en una fase muy parecida a esto. Me refiero a que pues acabo de dejar mi trabajo en Tubitú como diseñador gráfico e ilustrador. Y ahora pues me enfrento un poco al vacío, en plan de ya veremos qué voy a hacer. En principio quiero dedicarle bastante tiempo al canal y ver qué ofertas aparecen por ahí, en el horizonte. Pero en principio lo que necesito también es descansar. Llevo tres años haciendo prácticamente lo mismo en esa empresa y pues necesitaba darme un tiempo a mí mismo, recargar fuerzas, invertir en las cosas que realmente me gustan y relanzar un poco esa creatividad que tenía un poco atrofiada. En fin, una vez he tenido más o menos el boceto claro, he ido añadiendo pues con el Sakura Pigma Micron la tinta. Y aunque mi grosor favorito es el más fino, que es 0.05, pues he variado entre el 0.5, el 0.1 y el 0.05. Tengo que decir también que mi pulso no es el más fabuloso que exista, entonces pues hay trozos que me han salido un poco más chuscos, pero da igual. Ha habido momentos en los que he parado un poco la cámara porque tenía que girar totalmente el dibujo y eso no lo hubierais visto bien. Y no estaba tan a gusto porque es que dibujar completamente un proceso a cámara siempre me cohibe un poco artísticamente. En el sentido de que cuando no tengo que pensar en que hay una cámara grabándome y que tengo que estar pendiente de la batería y de que se apaga y que tal, pues hago siempre el dibujo diferente a como me gustaría hacerlo. Entonces ha habido momentos en los que sencillamente he apagado la cámara, he seguido a mi bola y luego pues después he continuado. Una vez estaba ya más a gusto. Poco a poco he ido combinando utilizar los Promarker para colorear en gris con definir la línea. He empezado por el lado izquierdo como podéis ver todo el rato porque soy zurdo y estaba más cómodo con ese lado. Y pues tampoco me interesaba mucho que quedase totalmente simétrico ni mucho menos. Como ya habréis visto, aparte de la norma de dibujar a tinta en octubre, pues también es subirlo a vuestras redes sociales con el hashtag Inktober. Así que me gustaría ver vuestras publicaciones por ahí. Y aprovecho para deciros que me sigáis en Instagram porque voy a estar subiendo todos los dibujos de Inktober ahí. Y que me dejéis en los comentarios qué os gustaría ver en este canal estas semanas que vienen. Así puedo tomar nota y hacer cosas más acorde a lo que queréis. Y intentar pasármelo bien. Por lo pronto se viene una colaboración con otros dos youtubers. A ver qué sale. Llega un punto como en casi todos mis dibujos en los que más que seguir dibujando lo que estoy haciendo es añadir detalle. Y en el caso de la parte inferior no paro de añadir cositas aquí y allá y voy repasando y retocando y tal. Pero realmente la idea ya está plasmada. Que eso me pasa a mí mucho. Y nada, unas orillas después y con unos toquecitos dados, aquí tenéis el resultado final. Que subiré al resto de mis redes sociales. Espero que os anéis a este reto y nos vemos el domingo que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!